Música Concluyen las obras en la nueva zona deportiva del Parque de la Serna El Parque de la Serna estrena una nueva zona deportiva con dos pistas, una de baloncesto y otra de fútbol Estas se integran al entorno al que se ha construido recientemente el Parkour Park y completan un entorno orientado al deporte para los jóvenes de Calatayú Con la instalación de porterías y canastas se ha concluido la creación de las dos pistas deportivas realizadas por la empresa DRM Construcciones con un presupuesto de unos 40.000 euros El nuevo entorno se sitúa en la parte final del Parque de la Serna de Acceso al Sendero Fluvial Según ha explicado el alcalde de Calatayúz, José Manuel Aranda, que recientemente ha visitado este nuevo espacio ha supuesto la creación de equipamientos deportivos en una zona degradada ampliando el parque y creando más espacios para jóvenes que se han realizado teniendo en cuenta sus solicitudes El área de medio ambiente completará el espacio instalando bancos y papeleras La actuación se inició en verano con la solicitud de los niños y niñas del Consejo de Infancia y Adolescencia Estos pidieron al alcalde en un pleno infantil la creación de un parkour y ellos mismos eligieron la ubicación Tras la inauguración del parkour, el ayuntamiento ha decidido completar el equipamiento con las dos nuevas pistas Y finalizan las obras del tramo de la calle del Carmen hasta la puerta de Zaragoza El ayuntamiento de Calatayúz ha cometido la renovación de la calle San Miguel una vía dividida en tres lotes en las que se ha actuado en una primera fase entre la calle del Carmen hasta la puerta de Zaragoza Esta fase correspondiente a tres lotes ha concluido a falta de retirar el vallado y también de colocar las farolas Por otro lado, el tramo comprendido entre la calle Rúa de Dato y calle de La Paloma ya se encuentra en su última fase Esta obra fue adjudicada a la empresa Acuara por un importe de 160.000 euros según un proyecto redactado por Amitec Ingeniería Consultoría Ambiental SL En esta calle se ha realizado también una renovación de abastecimiento y saneamiento unas infraestructuras que debido a su antigüedad presentaban un estado deteriorado La pavimentación con materiales similares a los utilizados en el resto de la calle del casco antiguo es lo que se ha puesto El alcalde y la concejal de Urbanismo han visitado recientemente esta obra con responsables de la empresa y también con técnicos del área de Urbanismo Según ha informado la concejal Mercedes Sarrate, lo que se plantea es una actuación que embellezca el muro anexo a la puerta de Zaragoza y que recuerde la historia de nuestra ciudad El alcalde también ha valorado muy positivamente el resultado de la calle visualmente más amplia que anima al paseo por el entorno Y hasta aquí hemos llegado con nuestro espacio diario local y comarcal Les dejamos en compañía del Canal Andalucía y si ustedes lo desean, les esperamos de nuevo mañana viernes a la misma hora con mucha más información ¡Gracias!